Estamos con Sebastián Coralini, que obviamente le agradecemos esta comunicación. Él es el delegado de Arroyo Dulce y obviamente nos contactamos con él para que nos cuente, bueno, primero cómo estás, que hace mucho tiempo que no nos vemos, y bueno, cómo está el pueblo en general, cómo vive esta situación de pandemia en la que estamos todos, ¿verdad? Hola Eli, ¿cómo andás? Bueno, gracias siempre por tenerme en cuenta y mandar un mensaje para charlar un ratito con respecto a lo que pasa en Arroyo. Bueno, en el pueblo venimos con los mismos controles que viene Salto, la gente viene respetando muy bien todas las medidas de prevención, venimos trabajando junto con bomberos, con las autoridades del pueblo, arrancamos el 7 de abril a hacer los controles en la entrada del pueblo y con desinfección en los vehículos que ingresan al pueblo, sobre todo con los vehículos que son proveedores de los negocios, ¿no es cierto? Así que bueno, venimos trabajando con las autoridades, por ahí cada vez se frenó un poco de los proyectos que yo tenía de principio de año, porque con todo esto, que incluyo que a todos ya ha pasado lo mismo hasta en su vida cotidiana, de que tuvieron que frenar algunos proyectos por el tema de la pandemia, que bueno, tenemos que respetar la cuarentena, y bueno, a todos se nos torna un poco difícil este cambio de cultura que estamos teniendo. Totalmente. Con respecto al club, me parecía importante por ahí preguntarte, porque ustedes siempre se caracterizaron por tener mucha actividad y mucha concurrencia, a pesar de que Arroyo Dulce es chiquito, al club. Bueno, ¿cómo es eso ahora? Porque digo, ¿qué contacto tenés vos o tienen los profes, por ejemplo, con los chicos, con los adolescentes, con los que concurrían al club? Bueno, el club está cerrado, teníamos la fiesta de los 80 años, el 4 de marzo, que la habíamos programado, y teníamos ya vendidas las tarjetas, y el día jueves anterior a la fiesta decidimos no hacerla, se activó el protocolo en el país el día 7, y bueno, nosotros el fin de semana anterior teníamos programada la fiesta, y decidimos no hacerla igual, porque teníamos 180 personas que iban a ir a la fiesta, y bueno, ya se devolvió el dinero de las tarjetas, fue todo un proceso, pero bueno, el club está cerrado, está sin mis actividades, algunos profes están en contacto por intermedio de WhatsApp para algunas actividades, hubo al principio, hubo un juego de dibujo de camisetas para programar las camisetas para fútbol infantil, pero bueno, están todas las actividades frenadas, los chicos están en sus casas, pobres, respetando también lo que estamos pasando, y el club está totalmente cerrado, sin ninguna actividad, ni consejería, ni nada, como corresponde, nos estamos manteniendo por algunas cuotas de socios que estamos cobrando, hicimos una página para cobrarlo por vía Mercado Libre, la cuota de socios es de 100 pesos, porque seguimos teniendo los movimientos mínimos que tiene un club, entonces el consejo trata de mantenerlo lo mejor posible, pero bueno, estamos medio complicados con respecto a la recaudación, ¿no es cierto? Sí, ni hablar, ni hablar. Seba, vos me hablabas un poco de los controles que se hacen con respecto a los proveedores, para los negocios, a la entrada de arroyo dulce, ¿cómo está eso? Porque también se ve, como vemos todos, que tal vez hay menos caudal de mercadería de algunos rubros, ¿no? Por ahí no pasa tanto con la comida, pero sí con algunos otros rubros. ¿Cómo afecta económicamente a los comerciantes, al club mismo, justamente que vos me contabas? ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo ves a los vecinos? Bueno, la desinfección, en la misma desinfección que hacíamos al principio, tomábamos datos los primeros 15 días para ver el movimiento de proveedores que teníamos, desde dónde venían, y bueno, generalmente en un pueblo más chico es más fácil, porque los productos en los almacenes y todas esas cosas siempre ingresaron, porque estaba dentro de los permisos para poder circular, así que no tuvimos grandes problemas con eso. Al principio tuvimos un grupito de trabajo que armamos acá en Arroyo, que fue para colaborar con algunos vecinos que los primeros 15 días, por ejemplo, algún empleado de albañil, algún pintor que vive el día a día, armó unas vianditas de mercadería como para llevarla a su casa, como para darle una mano, y después, eso fue la primera semana nada más, y después vino todo de la mano del municipio, y de las escuelas, el municipio llevamos entregado con el municipio algo de 200 bolsas de mercadería, la escuela primaria, el jardín y la escuela secundaria a través de sus directoras, también están entregando mercadería a todos sus alumnos, así que estamos cubiertos en lo que es, a lo mejor algún desabastecimiento en el alimento, y en eso estamos cubiertos. Si hay algunos rubros que no son del partido de salto, como alguna persona de durlo, algún albañil de pergamino, bueno, todo eso hasta el momento no lo estamos dejando ingresar al pueblo por una medida de seguridad, y estamos tratando de programar con la policía, dejar de ingresar de a uno para poder tener un control, decir, bueno, va alguna obra y en ese tiempo que está ahí, lo controlamos de que no tenga contacto con mucha gente del pueblo, o sea, con nadie, y así nos venimos manejando, toda persona que viene de afuera del pueblo que estuvo en Rosario, o en Buenos Aires, son pocos, ¿no es cierto?, porque el pueblo es chico, pero cuando vuelve al pueblo se pone en cuarentena por 15 días, la basura se tira aparte, van los chicos de la Muni, con un traje puesto, desinfectan la bolsa de basura y lo tiran en un lugar aparte, no va con toda la basura donde se tira, ¿no es cierto?, así que estamos trabajando muchas horas, es mucha demanda de tiempo, porque nos llegan muchas denuncias, a veces de que no se respeta la cuarentena, porque la persona que lo respeta a lo mejor ve algún incumplimiento y denuncia, entonces nosotros con el destacamento corrobramos todo, todas las denuncias las corrobramos todavía, y esto demanda mucho tiempo y mucho desgaste, la gente está un poco cansada de llevar esta vida de encierro, y hay personas que necesitan salir a caminar, porque están tomando un medicamento, algún problema de salud, y en el pueblo sería más fácil controlarlo, y sería más fácil darle un permiso, pero bueno, tenemos que ir de la mano de lo que decide para todo el partido de salto, ¿no es cierto?, entonces se torna cada vez más complicado el tema de los controles, el tema de la paciencia de la gente, uno cuando decir que no es muy feo, y vos decís que no a una persona que te pide que quiere salir a caminar, para distraerse y decirle que no, es feo y también nos sentimos mal, porque a lo mejor tiene un problema de salud, y sabemos que dejándolo caminar le damos un poquito de alivio, pero no lo podemos hacer en estos tiempos, ¿no es cierto? Y ni hablar, estamos todos iguales, quiero decirte, así que un poco, como vos decías, ¿no?, cansados tal vez, como que ya queremos esa libertad que teníamos antes, o, y bueno, en realidad esperemos que sea un tiempo de sacrificio, podríamos decir, para que todo mejore, y que podamos volver a nuestra normalidad, con algunos cambios, porque seguramente algunos cambios van a quedar, entre nosotros. Sí, sí, seguro algunos cambios van a quedar, sí. Yo creo que, y nos va a servir también un poco como sociedad, para bajar un poco algunos cambios, y empezar a valorar, porque hoy había cosas que a lo mejor, quizás no le dábamos tanta importancia, cosas simples, y hoy la estamos valorando, porque estamos todo el día encerrados, ¿no es cierto? Yo trato de evitar de ver a mi familia, me toca andar todo el día por mi trabajo, pero hace unos días que no veo a mi familia, que no la voy a visitar, porque me da miedo, como en todo el partido de salto, tengo a mi tía que tiene 80 años, y también me preocupa ir a visitarla, y si la voy a visitarla, tengo que tener a tres metros, no le puedo dar un abrazo, entonces son cosas que, o ver amigos, todos tenemos amigos de toda la vida, y bueno, hace ya dos meses que no nos vemos, entonces empezamos a valorar un poco, las cosas cotidianas, que a veces no le dan bastante importancia, obvio que va a generar un cambio. Seguro, seguro. Seba, con respecto a la escuela, a la educación, ¿cómo están con el tema conectividad? Porque viste que también, la cuestión educativa, como que ha dejado ver ahora, algunas desigualdades, tal vez no todos tienen materiales, o una computadora, o una conectividad en su casa, ¿cómo está el pueblo en ese aspecto? ¿Los alumnos reciben su material pedagógico, sigue con la educación, si bien ahora, digamos, normal en el sentido de que siguen teniendo sus clases? Bueno, muy bien, muy informado, no estoy, pero te cuento más o menos, lo que se viene haciendo, yo paso por jefatura, le voy a buscar los cadernillos a todas las escuelas del pueblo, se las dejo a las directoras, o las dejo a las delegaciones, se las pasan a buscar, y están conectados, vía Zoom, como nosotros ahora, por dando clases, y pasan ejercicio, los profes de educación física, le pasan ejercicio a los chicos para que hagan en su casa, vienen trabajando de esta manera, y la banda ancha del pueblo es un poco limitada, en algún momento se satura, la cooperativa de servicio está viendo la posibilidad de un contrato nuevo para duplicar el bando de ancha, pero está todo en proceso, eso lleva un tiempo, pero están trabajando los chicos vía Zoom, y de esta manera. como todos en este momento prácticamente, tratando de solucionar algunos problemas, pero bueno, Seba, bueno, contame un poco vos, cómo lo vivís, bueno, algo me contaste ya, que trabajas mucho igual, y que seguís, teniendo mucha actividad, sobre todo siendo delegado del pueblo, y controlando mucho. Con respecto, por ejemplo, a esto que vos me decías, de, por ahí la gente que quiere salir a dar una vuelta, o a caminar un poquito, y que lamentablemente se le tiene que decir que no, ¿se ha considerado tal vez alguna asistencia psicológica, o alguna asistencia de algún profesional, para esa gente, sobre todo para la gente que tenga alguna enfermedad, y que necesite realmente salir a caminar unos metros? Bueno, algunas personas pueden salir a caminar, algún chico con alguna discapacidad que necesita salir a caminar, o que es autista, o alguna persona con, hay cinco o seis personas que están saliendo a caminar en el pueblo, que lo necesitan por condiciones físicas y médicas, ¿no es cierto? Los permisos médicos. Y bueno, y se vive, como te decía antes, es muy difícil decirle que no a una persona que sale a caminar, en cierta forma, que uno se lo está privando de su libertad, ¿no? Y, y bueno, estamos, necesitaría, una ampliación, para, del decreto, para, para, aunque sea para los pueblos más chicos, donde hay mucho menos circulación que una ciudad, y que es más fácil de controlar, porque en dos mil habitantes, es más fácil de controlar, el salto que tiene treinta mil, y, y yo estoy en contacto con, con seguridad de salto, y, y la verdad que están haciendo un trabajo bárbaro, y no dan abasto, esto pasa también un poco más por la conciencia de cada uno, de decir, bueno, no lo puedo hacer, me quedo en mi casa, hasta dónde, me puedo quedar en mi casa, y, y bueno, pero, es muy difícil, estos tiempos que se viven, el decir que no, yo recibo denuncias de gente que viene de afuera, y no me avisa, tendré que llamarlo y hacer averiguaciones, y, y pedirle datos, es chocante para, para uno que hace las preguntas, para la persona que recibe las preguntas, también es chocante, porque, en cierta forma, eh, te llamar y decir, bueno, te denunciaron porque vas a venir a Buenos Aires, pareciera que lo está tratando como un delincuente, pero no es así, es un protocolo de antecedente, que uno hace para estar teniendo el pueblo controlado, que si vienen al pueblo, hay que ponerlo en cuarentena, y es muy difícil, han pasado muchas cosas en estos dos meses, eh, en, en el medio de estos dos meses, falleció el padre Osvaldo, que hace 50 años, está acá en el pueblo, y, y no se le pudo, dar una despedida como él se lo merecía, este, fue muy difícil salir a decir que no a, a, a todo, porque no se le, no se podía, no se podía ni, ni hacer un velorio, ni hacer una misa, eh, la gente, la verdad que le agradezco mucho a la gente de Rayulce, que ante este evento, eh, lo tomó con mucha calma, se quedó en su casa, eh, hicimos cadena de oración para el padre Osvaldo, la verdad que, fue un momento duro, eh, no solo como, utilidad, sino como persona, tener que limitar a la gente, a, a expresar su sentimiento, hacia el padre que, lo quería todo el mundo, y bueno, y así venimos trabajando, y las cosas cotidianas que tenemos en la municipalidad, la recolección de basura, el mantenimiento de algunos, caminos rurales, que al estar un mes en cuarentena, dos meses en cuarentena, no se tocaron, entonces arrancamos ahora, ayer cuando nos mandábamos un mensaje, te mandamos un mensaje que estaba arriba de una máquina, este, arrancamos ahora a hacer mantenimiento rural también, y bueno, venimos trabajando los chicos de la MUNI, la verdad que, eh, estaban predispuestos al 100% en estos días, les tocó ir a hacer desinfección, como no tenemos, eh, mucha, tenemos un policía durante el día, y no tenemos tránsito en el pueblo, ellos fueron a hacer desinfección solo, unos días sin control policial, nada, dijimos, bueno, vamos a hacerlo igual, porque, eh, ante las medidas de seguridad, les traigo tranquilidad también al pueblo de esa manera, entonces, cuando vos tenés gente comprometida trabajando, es, eh, es mucho más fácil, y también venimos, te cuento, venimos trabajando en la salita, de primeros auxilios, para, para sacar lo que es, eh, pediatría, de donde se atiende, de la atención general, ¿no es cierto? Tenemos una psicóloga, con respecto a lo que vos me preguntabas recién, tenemos una psicóloga, Leonora, que empezó a trabajar esta semana, con todas las medidas de prevención, atender personalmente, porque había unos pacientes que necesitan, sí o sí, atención personal, y lo venía haciendo vía Zoom, y, y ella consideraba que, que no alcanzaba vía Zoom, que tenía que tener un diálogo, eh, con sus pacientes, y bueno, lo, lo coordinamos, y lo está trabajando en la, en la salita de primeros auxilios, con los más, con los más complicados, o, con las personas que vienen medicándose, también venimos a trabajar, ahora que te digo, medicamentos, todas las que son pacientes de riesgo, me dan sus, sus recetas médicas, sus documentos, y yo le voy a buscar, el medicamento a salto, para que no viajen, eh, es mucha demanda de tiempo, pero bueno, hasta ahora venimos poniéndole, eh, la mejor voluntad, ¿cierto? Sí, ni hablar, Seba, contame con respecto a la vacunación, por ejemplo, ¿tienen vacunas para los mayores de 60 años, o de 65 años? Sí. Estas vacunas están cuestionadas, ¿no? En este momento, la, la antiviral, ¿ustedes pudieron vacunar a sus abuelos? Mayores de 65 años, sin obra social, eh, eh, no llegamos a cubrir todo, todavía falta, porque vino en tandas, de, de 30, acá al pueblo venía en tandas de 30, 40 vacunas, 25 la primera, que recuerdo, más o menos de memoria, y mayores de 65, sin obra social, pacientes de riesgo, y bebés, y embarazada, ¿no es cierto? Si no estoy mal informado, este, bueno, eh, así veníamos, venían trabajando, trabajando, sí, al principio fue difícil, porque llegaban 30 vacunas, y, iban 60 vacunas, y esas 30 personas que no se vacunaban, se enojaban, pero bueno, es, yo entiendo que no solamente pasó en el partido de Salto, y Salto mismo, sino que pasó en todos lados, el año pasado quedaron vacunas, que sobraron vacunas, que no se vacunó todo el mundo, y ahora, que está pasando todo esto, a lo mejor se toma un poco más de conciencia, y todo el mundo se quiso vacunar, entonces, claro, hubo tanta demanda, que no, que no alcanzó, y llega, llega en cuenta gotas. Claro, sí, ni hablar, ni hablar, bueno, Seba, eh, la verdad que, muchísimas gracias por toda esta información, la verdad, muy interesante, sobre todo, saber, cómo, cómo, cómo está la gente, cómo está el pueblo, y bueno, como vemos, estás trabajando a full, y todo tu equipo. Seba, en general, en general, una mirada más bien, eh, personal, te pido ahora, ¿cómo ves la gente? ¿Vos la ves ahora más tranquila, eh, con menos miedo, con más miedo, preocupada? Yo lo que noto en estos últimos 10 días, que la gente se ha relajado un poco más, como no hay casos positivos, eh, más que lo que, más cerca que ha pasado, que es Chacabuco, ¿no es cierto? No hay casos positivos, lo veo un poco más relajada, eh, que en cierta forma, me preocupa a mí, porque, no me gusta ver, personas de afuera, sin barbijo, y que nosotros los de la Rayo Dulce, no le digamos nada, ¿no es cierto? Las personas que, que tienen que entrar al pueblo, que son de afuera, sí o sí, o todos tenemos que usar el barbijo, y con más razón, si viene algún viajante, o, lo que noto, es, que la paciencia, cada vez menor en la gente, porque la gente, lo que hablábamos recién, quiere salir a hacer sus actividades, uno mismo, yo también, a mí me gusta salir a correr, me gusta jugar al pádel, y hace dos meses, que no me junto con mis amigos, a distraerme, y es continuamente, eh, el trabajo, la demanda de todos los días, que te lleva a estar un poco nervioso, ¿no es cierto? Y la gente, la gente del pueblo, vive lo mismo, las mismas circunstancias, le toca estar en su casa, va, va a los negocios, ya veo a personas que tienen auto, que van caminando a sus negocios, como decir, bueno, me distraigo, y voy a hacer las mandado, caminando, y bueno, pero, pero, es difícil, es difícil quedarse en su casa, a las cinco de la tarde, no queda nada, no queda nadie en el pueblo, y es un horario que, la plaza es tan linda, tan para salir a caminar, y es un horario a las cinco de la tarde, que, es muy temprano, entonces, lo que veo la gente, que, que la paciencia, se le está limitando un montón, ya a la hora, me llaman por teléfono, o me mandan un mensaje, que trato de contestarlos a todos, a cualquier hora, mañana quiero salir a caminar, Sebastián, y yo quiero salir a correr, también les digo, pero bueno, no se puede, y tenemos que respetar, es la salud de todos los que estamos cuidando, entonces, hay que tener conciencia, de que a lo mejor, si salimos, si tenemos contacto, con alguna persona infectada, podemos llevar, un problema de salud, a nuestros seres queridos, y a toda la población, entonces, bueno, tenemos que tener paciencia, algunos dicen que va a ser, que queda poco, otros dicen que, otro me dijo, Sebastián, nos vemos en Navidad, entonces, hay todo un, viste, hay toda una incertidumbre, de lo que va a pasar, en todos nosotros, que nos lleva a veces, tan nerviosos, y estamos con ansiedad, de volver a nuestra vida cotidiana, y a nuestro proyecto, que teníamos, antes de que pase todo esto, y hablar, o sea, esto nos pasa a todos igual, y no te preocupes, porque nos pasa a todos, de que, de que ahora, hasta, creo que valoramos, el tiempo que tenemos, y queremos salir a caminar, en vez de salir en el auto, o en la moto, viste, yo sé mucho de la moto, pero bueno, como vos decís, hay que tener un poquito de paciencia, es una cuestión de salud, y, sobre todo, nos tenemos que seguir cuidando, Seba, no te robo más tiempo, muchísimas gracias, por la invitación. No, gracias a vos, bueno, dejame mandarle el agradecimiento, a toda la gente de Arroyo Dulce, que, que está respetando, la cuarentena full, y las personas que me apoyan, y confiaron en mí, cuando arranqué, que fue Raúl, Camilo, que confiaron en mí, y me hicieron esta propuesta de trabajo, y saben que a mí me gustan los desafíos, y le estoy poniendo la mejor voluntad, la gente del pueblo ha colaborado con Cloro, para la desinfección, y las instituciones también, después, en algún momento, te voy a pedir que hablemos otra vez, para agradecer, que tengo toda la gente anotada, han donado cosas para la salita de primeros auxilios, colchón geriátrico, almohada geriátrica, una cama, pie de suero, un aire acondicionado para la parte de pediatría nueva, a todas las personas que se suman al trabajo, y que se suman de forma desinteresada, que eso es lo que más me gusta, que tener personas que uno lo llama por teléfono, y enseguida estar ahí al pie de cañón, diciendo, sí Sebastián, ¿qué necesitas? Así que bueno, eso está bueno, dejadme que en algún momento, los vamos a nombrar a todos, que tengo una lista muy larga, y no quiero ahora olvidarme de nadie. Le agradezco a vos, que siempre me mandás un mensaje, y en cierta forma, vengo debutando, con las notas, la única persona que siempre me manda un mensaje, me tiene en cuenta para las notas, y que te lo agradezco, tus buenas intenciones, y que te preocupes, ¿qué pasa en Arroyo Dulce? Totalmente, me encanta el pueblo, y sobre todo, me gusta esto que decís, que hay mucha gente, mucha gente, de verdad, como acá en Salto, que es de buena madera, que tiene buenos sentimientos, buena predisposición, y se ha visto mucho la solidaridad en estos tiempos. Teba, que tengas muy buen día. Bueno, chao. Gracias. Gracias.